¿Qué tal amigos de NotiCaribe? Pues es un gusto estar el día de hoy y presentarles sobre todo a Benjamín Abraham Maldonado, quien dentro de tres días cumple 15 años y que va a ser el más joven en estudiar la carrera de Ciencias de la Tierra en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Ciudad de Mérida. Benjamín, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por venir. Pues bueno Benjamín, hay muchas preguntas que quisiera hacerte y que seguramente quienes te van a ver a través de NotiCaribe también quisieran hacerte. La primera, me gustaría saber, ¿en qué momento tú te diste cuenta que ibas a iniciar tu carrera universitaria tan joven? A la edad que terminé mi prepa, yo me quería estar preparando para entrar a la universidad. Sabiendo que esto no era fácil ni que lo podía hacer cualquier persona, me determiné a lograrlo. Y al saber que iba a entrar, que había quedado en las dos máximas casas de estudio, que es la UNAM y el Politécnico Nacional, me di cuenta que en mi corta edad había podido hacer algo que muchos no pueden. Fue a los 13 años, ¿cierto? Cuando terminaste la preparatoria a través del sistema abierto. A los 13 años la comencé y a los 14 la terminé. Fueron 12 meses de estudio. Muy bien, cuéntanos un poco justamente de estos exámenes que presentaste tanto en la UNAM como en el Poli. Bueno, la UNAM, como así me expreso yo, los de la UNAM venían mucho, poco de muchas materias, poca información de pocas materias. Y en el Politécnico venían mucha información de pocas materias, es como más encerrado a lo que es tu área. Ok, ¿y para qué carreras presentaste en ambas instituciones? En el Instituto Politécnico Nacional lo hice, te daban tres opciones. Mi primera fue Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental. Y en la UNAM me daban solo una opción que era la licenciatura en Ciencias de la Tierra. ¿Y en qué momento decidiste que Ciencias de la Tierra iba a ser tu carrera? Cuando supe cuánto, qué había quedado en la UNAM. ¿Es la carrera que más se acerca a lo que tú buscas? Sí, porque yo buscaba una carrera interdisciplinaria, que hubiera muchas materias, mucha información. No me gusta encerrarme en un solo campo, me gusta abrirme a todos los campos. ¿Cuál es ahora tu expectativa? Ya en agosto me comentas que va a ser cuando ingreses, que inicies esta carrera. ¿Cuál es tu expectativa de iniciar esta nueva aventura? Pues mi mamá me ha comentado que a ella en la universidad había profesores que le impedían el paso o querían estorbarle. Me dijo que a lo mejor hay muchos profesores que por mi edad me digan, no, pues le damos baje o cualquier otra cosa. Entonces, yo lo que espero es esforzarme y ser respetuoso y que me respeten también. ¿Ya has conocido a gente que va a estudiar esta misma carrera o todo va a ser nuevo el día que inicies? Solo he conocido a una persona que está, pero no sería de mi generación, sería de la que sigue. Pero solo a él y todo lo demás serían totalmente nuevo. ¿Tienes específicamente, hablando de la carrera, de lo que vas a aprender, ¿tienes alguna expectativa en especial? Poder ayudar al ambiente y poner a reflexionar a las personas de la interacción entre nosotros y la tierra. Cuéntanos un poco de tu familia. ¿Qué te dice tu mamá? ¿Qué te dicen tus hermanos de esta aventura? No, pues mi familia me ha apoyado mucho. Mis padres me dicen que soy un orgullo para la familia, para mis familiares, para todos. Mis hermanos me felicitan también y uno de mis hermanos quiere tomar el mismo rumbo que yo tomé. ¿Cuántos años tienen tus hermanos? Mi hermano, mi hermano, el que sigue después de mí, tiene 11 años y mi hermana más pequeña tiene 3 años, 5 años, perdón. Y ellos, entonces, ¿tú te has convertido ya en un ejemplo para ellos? Sí, 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 un ejemplo. ¿Esto es mucha responsabilidad? ¿Crees que es mucha responsabilidad? Sí, mi papá me dice, todos los días, diariamente me dice, es una responsabilidad, es una bendición, pero también una responsabilidad que tienes que tomar. ¿Y estás listo para ella? No lo sé. Pero estás listo para aventurarte a ella. Así es. Muy bien, pues no sé, ¿qué te gustaría contarnos algo más? Sí, bueno, uno de los impulsores que son para mí, son mis padres, pero el máximo impulsor, con su ejemplo, sus enseñanzas, es el doctor Honoris Causa, el apóstol, Nason Joaquín García, que nos ha impulsado a ser mejores ciudadanos, estudiantes y en nuestra comunidad. Muy bien, yo sé que tal vez es muy apresurado, apenas vas a iniciar esta carrera, pero ¿ya has pensado qué quieres después, una vez que la termines? Bueno, lo que yo quiero es entrar al campo laboral, dentro de las dependencias gubernamentales, en las que se puede desarrollar esa carrera. Y lo que decías, ¿no? Trabajar en pro del medio ambiente. Así es. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartir esta historia con Noti Caribe. Mi nombre es Leslie Gordillo, detrás de cámaras Gonzalo Zapata. Hasta la próxima. ¡Gracias!